La Lámpara de la Tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Dejen de hablar, porque le van a pagar por el dinero! Wow, we got ourselves a hitchhiker How'd that happen? ¡Suscríbete! So how's your ride there, Tino? Very good Very fresh Mexican way Muy public Very refreshing Very good Very good Ah mira What the fuck you're doing Very good Ah mira, it's our buddy Wais Wais Tacos Tacos de Oso Wais Llegó la policial Ya sabe Ah, donde está tu Togoro Ah ok limpia Otra vez Si, otra vez Muy bien Ah, ya Ah, ya Voy por ahí como de rayo Tacos de Oso Saludos a todos los paisanos de Iguala que van a ver Si Si, verdad? Cebollas arriba Y tacos, tortillas Tacos de Oso pero bien sabroso Wow, excelente Excelente, verdad? Es de todo patrón Mmm, chile Muy pica Ay caramba So how's the ride over? Hitchhiking on the side of the Durango Ah, that's pretty funny Si Tacos de Iguala, los más famosos Tocos de Oso De Iguala Guerrero para el mundo Esos paisanos que se les antoja un buen taco En su salud Muy buenos tacos In the rain Even though it's raining It's still open for service Si Ah mira, everybody's got themselves a chair now No I'm just gonna hang out in the rain Ah Que bonito What do you think, Meli? Recorrense para que no se mojan ¿Cuánto cobre fueis con la taquiza? Pero para nosotros Normal $2,200 Pero para los cuartes $800 $100 Do we get a discount? For our favorite customers For our friends $1,500 Are you rich? Si No, no Un discount Un discount Un discount Un discount Yeah, I asked him He said he's washing it again Un discount Un discount No Panthers Un discount Un discount Un discount Un discount Un discount Un discount $3,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $4,000,000 ¡Muy bien sabroso, pero bien sabroso! ¡Taco es auténtica! ¡Por tu fan de Iguala! ¡Con carbón! ¡Guenas cebollas, onions, charcoal, perfectamente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ultra cebolla! ¡Esta cebolla de la buena de esa que limpia las penas mayormente si las penas son buenas! ¡Muy bien, aquí están los de los Estados Unidos! ¡Sí, saludos para todos los paisanos de aquí de Iguala! ¡Muy bien sabroso, de los tacos de gozo, pero bien sabroso! ¡Ah, es! ¡Perfectamente! ¡Mandé dólares! ¡Mandé dólares! ¡Mandé dólares! ¡The rain is no problem! ¡No, y una gorra de los pantalones, ¿no? ¡Sí, exactamente! ¡No cardinals! ¡No cardinals! ¡De cinco ahora, por favor! ¡Cuántos que dos! ¡Dos de gozo! ¡Directamente de Iguala Guerrero! ¡Saludos para todos los paisanos de Iguala Guerrero! ¡Guerrero México! ¡Guerrero México! ¡Tacos de Oso! ¡Tacos de Oso pero bien sabrosos! ¡Ya sé que es el oso, eh! ¡Muy bien! ¡Mmm, good stuff! ¡Mmm, good stuff! ¡Corta tú! Más calor, es un poco más, eh! Ah, sí, ¿verdad? Ha, 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 ha! Más calor A ver un poco más, eh! ¡Vamos cerrar un poco más, eh! ¡Vamos cerrarme, amigo! Gracias a todos y a todos. Rápido y furioso Para el Meli, there's your tacos You want salsa? Salsa for Meli I'll need a Jamaica water, you can't see it, it's too dark out here Too friggin dark, but that stuff is good in a big old bottle We got the whole place to ourselves, just the family Tacos con guays For me? No, for there Thank you My name is Bubu Good, I'm gonna eat Tacos de osos, very good in Iguala Guerrero, Mexico Ohhhh Good job Bubu Quédate Bubu Oh no 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 No